Que mi bicho está padrón Yo dejo que juegue con mi corazón Quise remuderme cuando vas con la mansión El día que me casas te envío la invitación Muchachos, deja eso, vamos Y aquí me pregunto Si tengo una novia Hoy tengo una pañada en otra Pero no hay voz Y aquí me pregunto Si tengo muchas novia Muchas novia, hoy tengo una Y aquí me pregunto Y aquí me pregunto Pero no hay